1. Inauguran la Oficina Departamental de Tierras. 2. Logros y desafíos para el bienestar de los jóvenes de Huachene. 3. Jóvenes y mujeres fortalecen la caficultura caucana. 4. Los alcaldes electos del Departamento del Cauca están juiciosos en un intenso curso formativo. 5. Con ambulancias para los municipios de Toribío y Jambaló, la S. Sayutseyú, cierra el 2023. 6. Aguas Siderales, el nuevo libro del poeta Elvio Cáceres. 7. Positivo balance de la seguridad en Popayán. Mi nombre es Erick Vargas y nuevamente les doy la bienvenida a todos ustedes al Micronoticiero de Proclama del Cauca. Comencemos. En esta oportunidad, el gobernador del Cauca, Elia Larraondo Carabalí, su equipo de gobierno y el gobernador electo, Octavio Guzmán, realizaron la inauguración a la Oficina Regional de Tierras, un compromiso adquirido que fortalece el Plan de Desarrollo 42 motivos para avanzar, desde la estrategia de formalización y fortalecimiento de la economía rural. El balance es muy positivo, pudimos evidenciar el compromiso de la administración municipal para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, interpretar también qué es lo que se viene haciendo en nuestro municipio, el sentir de los niños, jóvenes y adolescentes, los avances que se han tenido en nuestro municipio. El proyecto busca fortalecer las capacidades productivas de caficultores de Rosas, Sucre, Bolívar, Balboa, Mercaderes y Florencia, además de promover la innovación aplicando prácticas tecnológicas ambientalmente sostenibles para incrementar la producción y la productividad de los emprendimientos. Los alcaldes recién elegidos en el Cauca se encuentran inmersos en un curso obligatorio gestionado por la SAP y la Federación Nacional de Municipios. Esta capacitación, que se extiende desde el 14 de noviembre hasta el 15 de diciembre, busca preparar a los futuros líderes municipales para asumir sus responsabilidades administrativas de manera eficiente. Hoy con una gratitud infinita recibimos estas dos ambulancias de transporte asistencial básico dotadas con equipos de última tecnología para las comunidades de Toribio y Jambaló ubicados en el norte del Cauca. Realmente generan un impacto muy positivo y en el cierre de brechas realmente se ve reflejado el mejoramiento en la oportunidad y la calidad de prestación de servicios de salud a toda la comunidad toribiana y jambalueña y de sus alrededores. Tengo poemas a personajes conocidos, a personajes desconocidos. Lo importante es que la poética es algo que está en acto en mí, que me gusta mucho escribir y por eso no dejo de escribir. Popayán presentó hoy un examen ante los medios de comunicación de lo que ha sido la tarea en cuanto a seguridad y convivencia en estos cuatro años. Como lo han evidenciado ustedes en la presentación que ha hecho el coronel Javier Rodríguez, quien a propósito ha sido llamado al curso de ascenso para general, primera vez en la historia de Popayán, que un comandante de la Policía Metropolitana desde aquí sube a general, sus resultados, en parte, ello ha ayudado a esta promoción, los resultados de Popayán son muy buenos. Estas noticias solo son un abre bocas de todo lo que pueden leer en www.proclamadelcauca.com Nos vemos la próxima semana con mucho más. Chao.